El primero de ellos ha ocurrido en Avenida de las Américas y Alejo Peiré, donde un camión recolector de resu de la Municipalidad de Paraná, en circunstancias que transitaba por Peiré y Toma, Avenida de las Américas, es colisionado por una moto, Guerrero, tipo Cross, donde lamentablemente perdió la vida un chico de 19 años, apellido Ereñú. Bueno, se trata de establecer las circunstancias en que ocurriera el hecho. Bueno, la verdad que fue una tarea bastante compleja poder realizar la maniobra de extracción, tanto sea del cuerpo como de la moto que habría participado. Estuvimos trabajando más de tres horas y media allí, bueno, hasta que se pudo lograr. Y ahora, antes de las ocho de la mañana, este hecho de un camión cerealero, ha participado también un vehículo, camión de nacionalidad brasilera, la empresa. Y bueno, había una persona lesionada que fue trasladada al hospital, el apellido Grandolio, que es oriundo de aquí, de la zona, de Paraná Campaña, o sea que sería el cerrito. Bueno, se están evaluando sus lesiones. Bueno, la verdad que el tránsito por este momento está siendo asistido, tratando de reducir velocidades. Bueno, están realizando todas las diligencias de regó. Ahora, ¿ha sido una mala maniobra en este caso de los camiones? Bueno, mire, circunstancias que trata de establecerse a través de criminalística, pero según lo que se indica, podría haber sido uno de los vehículos, habría realizado alguna maniobra para que se produzca este hecho. Una maniobra muy complicada para ustedes. Muy complicada, con mucha actividad. Realmente hemos estado trabajando arduamente para tratar, en principio, de inventar un servicio de seguridad pública, y el otro tratando de asistir a las personas que han sido protagonistas de una u otra forma de accidentes de tránsito. ¿No está mal advertirle a la gente en caso de que tenga que volverse a su casa, que esté en Paraná, que lo haga con la precaución debida? Sin duda, en rutas nacionales hay restricciones en cuanto al transporte o tránsito de camiones. Bueno, esta zona no está dentro de lo que es el cuadrante de regulación de tránsito. Si bien lo tiene la provincia de Santa Fe, pero esta zona, esta ruta no tiene esa regulación. Bueno, lo hemos coordinado a través de la Dirección de Provincia y Seguridad Real, la información y, por supuesto, sobre todo, aquellos vehículos que transitan por esta zona, que lo haga con precaución mientras dure esta diligencia que se están realizando. Bueno, también con la recomendación del caso, como lo viene haciendo permanentemente Policía de Entre Ríos. Gracias por ver el video.